A chile, a chile, a chile, a chile, a chile, a chile, a chile. Si yo tuviera un palacio, a ti vos me casaría. Si yo tuviera un palacio, a ti vos me casaría. Porque tú eres la reina de la vida mía. Que tú eres la reina mami, mira, y de la vida mía. A chile, 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 a chile Con esos ojos que tienes tu aire Yo nunca te olvidaría Porque tienes ojos lindos Igual que la madre mía Porque tienes ojos lindos Igual que la madre mía ¡Venga! 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 Manifestación cultural Tiene género musical ¡Venga! 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 ¡Gracias!